Bienvenidos a nuestro canal. Queremos conocer tus opiniones sobre los contenidos. Deja tus comentarios en la parte de abajo. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Vale, muchísimas gracias. A ver, les cuento. En el instituto, el doctor Carlos Andrés Clavijo, él, pues, es un señor que es muy estudioso desde sus procesos de cada uno de sus pacientes y él hace el manejo de dietas cetogénicas. Y es, se han visto muy, muy buenos resultados realmente con el manejo de ese tipo de dietas. Sin embargo, la dieta que es para mí no es para otra persona, ¿cierto? Cada cuerpo es diferente. Sí, claro. Cada cuerpo es absolutamente diferente. Entonces, algunas personas, de hecho, yo le decía al doctor, doctor, como que yo quiero empezar a hacer el proceso de dieta cetogénica. ¿Qué están haciendo ustedes? Entonces, él me decía, no, Mónica, lo primero es pasar con un nutricionista. En Colombia se les dice nutricionista, en otros lugares se les dice nutriólogos o dietistas, no sé cómo les digan. El hecho es que hay que pasar con un profesional que realmente conozca el manejo de este proceso de dietas cetogénicas y que para el organismo de cada persona, pues, haga el estudio pertinente y les pueda dar la recomendación pertinente. Algunas personas el desayuno no aplica, pero, por ejemplo, otras, he escuchado que la dieta empieza con un buen desayuno, no comen el resto del día absolutamente nada y por la noche vuelven a comer. Hacen como ocho horas de ayuno o de no ingesta de alimentos y luego vuelven y comen. Eso depende como de cada organismo. Sí, se acomodan al horario de cada persona, ¿verdad? Exacto. Se acomodan como al horario y es supremamente válido y ayuda muchísimo. Realmente sí se han visto resultados con este proceso de dieta cetogénica. Pero la indicación es que se traten de buscar un profesional que maneje este tipo de tratamientos porque no todos manejan la dieta cetogénica, pero no nos tomemos como la dieta de Juanito me va a servir a mí Mónica, no porque mi organismo va a funcionar totalmente diferente. Y con respecto al aceite del cannabis, también se han visto excelentes resultados. Desafortunadamente, yo creo que en todos los países pasa que nos automedicamos o mi amiga me regala el medicamento o el aceite porque es que a mí me fue muy bien y entonces a ti también te va a ir muy bien. Y con eso también hay que tener muchísimo cuidado porque si bien mejora también ayuda a que se disminuyan las crisis convulsivas, no a todos les cae bien, no a todos les cae bien. De hecho, conozco el caso de un pacientico que la mamá refiere después de que se le empezó el aceite, se ha puesto más agresivo, más hiperactivo, ¿sí? Entonces quizá no a todo el mundo le caiga bien. Entonces también eso no puede ser de medicamentos, de automedicarme o medicar a mi hijo o es que voy a la farmacia y el farmacéutico me dice, no, mire, lleve este aceite que es excelente. Sí, es excelente, pero no sé cuál va a ser mi reacción. Entonces también de verdad la invitación es que miremos, que nos asesoremos bien del profesional que está tratando nuestra situación y algunos neurólogos o epileptólogos no comparten. No lo comparten. Sí. Sin embargo, en el instituto el doctor Andrés Clavijo sí lo maneja con muy buenos resultados, definitivamente con muy buenos resultados, pero la gente está ahí pues como con la indicación que él ha. Claro, yo comparto completamente tu opinión de que depende de cada cuerpo y sería, va a sonar un poco feo decirlo, pero sería como que probar el efecto que tiene en el cuerpo cada persona. Yo en lo personal sí lo he probado y a mí me funciona muy bien. Yo veo, yo estoy en varios grupos de epilepsia en diferentes países, por así decirlo, en diferentes redes, y la mayoría tienen convulsiones muy frecuentes. Yo, yo tengo, como todo se me olvida también, tengo mi, mi agendita donde voy apuntando cada convulsión y eso, y la verdad, comparado con la mayoría, no las tengo tan frecuentes. Entonces digo yo, ¿qué diferencia está, qué está viendo, qué estoy haciendo yo? Y, y pienso que esa es una de las, de las razones que puede ayudar un poco. Yo, lo, yo sí hago lo de la dieta cetogénica y ya me acostumbré, ni siquiera es que yo diga, ay, tengo que no desayunar, ya, ya no lo necesito, mi cuerpo no me pide el desayuno. O sea, para mí es algo ya normal, no es como que me esté muriendo de hambre, no es que esté sacrificando mi cuerpo, es algo normal. Y de lo de CBD, como les comento, yo pues he tenido la oportunidad de dejar a Norteamérica y allá había la fundación, por ejemplo, en Chicago, en Estados Unidos, la Epilepsy Foundation, inmediatamente manda, o sea, yo, estando ahí, pues los contacté y inmediatamente mandan tutoriales y todo y promueven ese tipo de cosas. También lo he probado y la verdad, me ha funcionado bien. Lo que sí que es un poco caro, el precio, no sé, en cada país, es un poco caro. Va a sonar un poco feo. Yo sé que no es lo mismo consumir el cannabis de diferentes formas, pero pienso que tal vez a la larga en el cuerpo lo puede procesar parecido. Y yo lo puedo decir en mi experiencia, sí lo he consumido y comparado con la frecuencia de crisis epilépticas con otras personas, considero que no tengo tantas. Yo tal vez convulsiones fuertes tendré dos o tres al año. Ausencias, tal vez unas cinco. Pero viendo otras personas que tienen hasta diariamente crisis, entonces pienso que sí hay un efecto positivo en ese tipo de técnicas. La verdad, no sé cómo les digo, no he podido ir a un neurólogo por falta de dinero, por lo mismo es de que he buscado métodos más accesibles y pienso que sí me han funcionado. Sí, realmente es que sí funcionan, sí funcionan. Y en cuanto al aceite del cannabis, hay de muchísimas calidades, ¿no? Hay incluso chocolates, hay brownies, hay chocolates, hay pez, o sea, hay diferentes presentaciones de forma de ingerir. Pero a eso sí hay que ponerle cuidado porque depende también de la calidad, el efecto que pueda hacer el organismo. Entonces hay que tener cuidado con ese uso. Y sí, muchísimas organizaciones los están promocionando porque tienen muy buen desarrollo. Por ejemplo, yo lo voy a decir, qué pena, me da un poco, incluso está un poco de vergüenza decirlo aquí, pero por ejemplo, acá yo lo he promocionado en mi país y lo miran como algo malo. Es que, qué feo decirlo suena, pero es el retraso cultural que a veces se tiene. Yo lo he promocionado acá en mi familia y, ay, no, eso es una droga, eso es marihuana, eso es una droga, eres una droga adicta. No es droga, o sea, es algo natural que lo puso mi Dios en la naturaleza. Lamentablemente, las personas lo han hecho mal uso y la generalización cultural, por ejemplo, hay personas que son ladrones y los tachan de que son marihuanos, por así decirlo, pero no es que no hacen marihuana, lo que hacen son otras drogas como cocaína, cosas químicas. Pero la gente generaliza. Lo que pasa es que la marihuana, hagan de cuenta que esto lo han dividido como en dos sustancias que sacan. Hay el consumo de marihuana, marihuana, que es el producto alucinógeno que me lleva a un proceso incluso de generación de mi propia vida. Sin embargo, el aceite, el CBD, es un aceite que es la parte buena, la parte medicinal de la mata de marihuana, pero no es como tal la marihuana que me va a drogar, que me va a trabar y que va a degenerar mi vida. No, por el contrario, es el efecto positivo, es el efecto médico que es positivo para mí. De hecho, realmente sí se ve la disminución de crisis epilépticas y por eso es necesario que quien nos lo sugiera, nos lo suminice y nos diga la cantidad de contenido que tenemos que tomar, debe de ser necesariamente el epileptólogo. Bueno, infortunadamente, no para todos, pues, tienen la posibilidad de acceder a un profesional, ¿cierto? Es muy caro, sí, por ejemplo, en el país vale aproximadamente como 125 dólares un goterito que es como del tamaño de un dedito. O sea, y hay muchas... Y esto lo manejan en cantidad de gotas. Gotas, exacto, es por gotas. Algunas veces con tan solo una gota disminuye... Debajo de la lengua. Exacto. Y disminuye como las crisis convulsivas, pero necesariamente, para mí, sí pienso que es el manejo médico que tiene que darlo. Realmente, para mí, ¿no? Es el manejo médico y es lo que debería ser. Lo que pasa es que, pues, infortunadamente no todas las personas en este momento tienen como acceder al médico. Eso, y quitarse los estigmas que tienen de que es una cosa prohibida o que es algo malo, porque como tú dices, muchas personas lo han manejado y muchos doctores tienen que hacer el estudio. Por algo, muchas personas les cambian medicina. Yo en los grupos de epilepsia, es que ahora me pusieron otra medicina. Me agregaron, no sé qué, me quitaron esto y me pusieron. O sea, los neurólogos también muchas veces no es, o sea, tienen que probar, digámoslo así, diferentes tipos de componentes o químicos en los cuerpos de los pacientes porque como que los que originalmente les dieron no han funcionado 100%. Entonces, hay que estar abiertos a probar otras posibilidades. ¿Pienso yo? Gracias, Alega. Bueno, me desconocí por un momento, pero estaba como muy interesante sobre el tema del CBD y, como dices, sí toca ser muy responsable al respecto. Doctora Kirazín, nos gustaría que, pues, hiciera un cierre. El tema de hoy, pues, es el desarrollo de la epilepsia en las áreas de la vida. Entonces, ¿qué más puede, digamos, aportarnos sobre este tema? Ya hemos hablado sobre algunas cosas, pero nos gustaría escuchar un poco más. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, yo pienso que realmente sí la situación y el manejo que le damos depende de lo que ustedes están manejando hoy, dependiendo del desarrollo, dependiendo de la etapa de la vida en la que estamos o la vida de nuestros hijos. Es el manejo que se puede empezar a dar, porque no todas las etapas definitivamente se pueden manejar igual, ¿no? Yo escuchaba que alguien decía, mi hija, pues, presenta epilepsia y ahora está en la adolescencia. Entonces, claro, con cada etapa que tenemos en la vida vienen situaciones totalmente diferentes. No puedo manejar a un niño de 6 años igual que a un adolescente de 12, de 13 años, que a un muchacho de 18 años, ¿sí? Y es como siempre, para mí, independiente de que el niño tenga o no tenga una condición de salud, siempre deben de existir unas normas, siempre deben de existir unas normas. Entonces, en este momento estoy manejando el caso de un niño de aproximadamente 15 años con unas alteraciones comportamentales impresionantes, pero muy, muy fuertes, muy agresivas. Pero al hacer el estudio, la historia clínica, entonces percibíamos que fue un niño que desde muy pequeñito lo diagnosticaron con una epilepsia, como desde los dos años de edad. Y desde ahí la familia empezó como a sentir la tristeza o la lástima de alguna manera por la condición del niño. Entonces, permitían hacer todo lo que el niño quería. Todo, absolutamente todo. La grosería, las pataletas, la rabieta, todo absolutamente. Y siempre lo manejaron de esa manera. Y ahí es donde, creo yo, se cometen muchísimos errores. Porque si bien nuestros hijos pueden presentar una condición, llámese epilepsia, llámese cualquier enfermedad, autismo, llámese retardo mental, lo que sea, las normas deben ser absolutamente determinantes para la vida de esa personita. Determinantes son para la vida de esa personita. Y es verdad. Y en el pesar de que, ay, pobrecito, es que no le puedo decir nada, porque es que si le digo algo, él no entiende, o si le digo algo, le va a dar la crisis. Claro, los niños se vuelven bastante manipuladores, muy manipuladores. Entonces, ahí es cuando nosotros le sugerimos a las mamás normas claras, que me va a dar la crisis. Muchísimas personitas, el nivel de ansiedad o el nivel de frustración puede generarles una crisis, eso sí es cierto. Pero si yo le enseño a mi hijo que hay cosas que tiene que respetarse, sí o sí, tenga o no tenga epilepsia, entonces yo voy educando a esa persona para su futuro. Y las normas que yo impongo en la casa deben de ser a lo largo de toda su vida. Si esas normas no son claras para un niño de 6 años, de 5 años, de 4 años, mucho más complejo va a ser cuando tengan 12 y 13 años, porque viene todo un cambio hormonal. Con el cambio hormonal es posible que en algunas personas disminuyan las crisis convulsivas o en algunas otras se bajen, ¿cierto? Y manejar esa parte de adolescencia, por eso se llama adolescencia, porque nos duele pasar de niños a personas adultas y ese periodo se llama adolescencia porque duele, ¿sí? Entonces, con toda esa carga hormonal se pueden disparar muchísimas situaciones, muchísimos detonantes que vayan a hacer más compleja el manejo de estas personitas. En cuanto a normas. Perdón, quería hacer otro comentario, no sé, algo que he identificado, lo que hablaba es algo hormonal, algo que lo tengo comprobado, sí a veces tiene que ver en mis desencadenantes de crisis, el periodo menstrual. O sea, yo anoto cada convulsión, cada crisis que tengo y muchas han coincidido cuando he estado en periodos menstruales. Entonces, en las mujeres eso tiene bastante que ver. Sí, claro. La parte hormonal puede, o algunas personas, aumentar las crisis o ser más fuertes o también tienden a reducir las crisis. O sea, cada organismo funciona absolutamente diferente. En mi caso las ha tornado, o sea, cuando estoy, por ejemplo, bueno, sí, en el segundo día es más que todo. Cuando ya mis órganos femeninos o varios, no sé, empiezan a trabajar algo en específico, porque yo lo tengo anotado, yo anoto cuando el día que me baja mi periodo y cada convulsión y ya he tenido coincidencia. Sí, claro. Entonces, esa parte hormonal de verdad es bastante fuerte y yo entiendo que las mamás, por ejemplo, cuando vienen los periodos de la adolescencia, entonces ya viene el manejo de novios en muchas, en muchos, o sea, de unos 15 años y entonces tienen el primer novio o la primera novia. Entonces, hay que darle manejo a esas situaciones. Si bien yo le decía a una mamá, hay que empezarla a permitirle ciertos niveles de responsabilidad siempre y cuando nuestros hijos nos respondan a las cargas de responsabilidad que les estamos brindando, ¿no? Entonces, una mamá decía, es que se acaba de graduar o se va a graduar en noviembre de bachillerato, una chica tiene 15 años, ella quiere vivir la vida que viven los demás muchachos de su edad. Entonces, ella quiere salir con sus amigos, ella quiere ir a un cine, la mamá es bastante aprehensiva con ella, entonces, no, es que no puede ser. Entonces, ella dice, no, es que mi mamá me tiene desesperada. Entonces, yo le decía a ella, claro, es comprensible, pues, porque le da miedo que te vaya a pasar algo en la calle. ¿Te dan crisis en cualquier momento? Sí, en cualquier momento. Es por eso que tu mamá te está cuidando. Sin embargo, a la mamá le decía, hay que empezar a trabajar esa parte de darle responsabilidades y en la medida que usted le va dando responsabilidades, pues, va permitiéndole que ella haga otro tipo de cosas. Porque ella decía, voy para la universidad ya, y entonces mi mamá me va a seguir yendo a dejar y a recoger de la universidad. No, no puede ser. O sea, qué vergüenza, decía ella, ¿no? Y claro, para la mamá es muy complicado, y es donde yo le decía, hay que empezar a soltarla. Antes de que llegue a la universidad, que ella aprenda a tomar el medio de transporte, llegue a su universidad, que socialice con las personas más allegadas a ella, los amigos más allegados de cuál es su condición, porque deben reconocer su condición para que la gente no se escandalice, no latilen. Entonces, no sepan qué hacer y que no se asusten, porque muchas personas lo que tratan de hacerlo de siempre, que le tratan de meter cosas en la boca para que no se muerden, todo eso. Entonces, yo, por ejemplo, a mis amigos, porque yo lo reconozco, o sea, no tengo una vida social tan activa, pero tampoco he querido encerrarme. A veces voy a reuniones y les digo a las personas que se acercan de mí, si tuviera una condición, solo miren que no me golpeé la cabeza, me va a durar unos cinco minutos. Solo espérense y no hagan nada. Solo deténganme la cabecita y todo va a estar bien, va a pasar. Entonces, solo es como... Eso le explicaba yo a ella, ¿no? Yo le decía, ella decía, se la van a atildar, es que van a burlarse de ella. Y yo decía, no, es una condición, ella no... O sea, ella no es epilepsia, ella es una niña que tiene que vivir una vida normal con unas responsabilidades, obviamente. Dependiendo de su edad, sus responsabilidades y sus obligaciones, pero no la van a atildar. Seguramente ella va a conocer muy buenas personas alrededor de ella y con ella debe de socializar. Pero las responsabilidades deben de ser dependiendo de la edad, del nivel de desarrollo en el que seamos. Si somos niños, pues en la medida de que somos niños. Si somos adolescentes, en la medida de los adolescentes. Si somos adultos profesionales, pues en nuestra medida siempre deben de haber responsabilidades. Entonces, nosotros realmente no somos epilepsia, ni tengo un rótulo aquí que se diga epilepsia. No, yo soy Mónica, tengo unas obligaciones, una familia, una vida que tengo que aprender a vivir. Dependiendo de mis obligaciones, de mis responsabilidades, conmigo mismo y con la gente que me rodea. Es que hasta eso tenemos que evolucionar, digamos así, culturalmente. Porque si lo miramos fríamente, yo me recuerdo cuando yo era niña, yo escuchaba que muchos decían, ¡ay! El epiléptico de eso, ¡ay! Esa tiene cáncer. Y lo miraban como algo, como ¡ay, guau! Como algo fuera de... Pero ahora, hasta en eso, ¡qué feo suena! Pero hasta en eso la medicina ha ido... Perdón, las enfermedades han ido creciendo. Ahora hay tantas personas con cáncer, con epilepsia, hasta con VIH, cosas así, que ya no es como... ¡ay! O sea, es parte... O sea, no es algo bueno, pero es parte de la realidad de nuestro mundo, de nuestra humanidad, de la era en la que estamos viviendo. O sea, simplemente tenemos que adaptarnos y buscar mejorías. No como que tacharlo de que es algo diferente o malo. Es algo que siempre ha existido. O que somos una enfermedad únicamente, ¿no? O que somos una enfermedad. Y estas personas siempre han tenido eso, lamentablemente. Los medios de comunicación antes no existían tanto como ahora. Entonces, ahora es más común, o sea, es más conocido. Antes no se sabía de las personas porque no había tanto contacto social. Ahora es diferente. Tenemos esa ventaja. No es de que es algo fuera de lo normal. Es algo que siempre... Pues, de hecho, hemos evolucionado tanto que antes a una persona con epilepsia las apartaban de todo, las encerraban, no les permitían tener una vida. No, nosotros no somos una enfermedad. Tenemos una condición que es diferente, pero que debemos de aprender a vivir con esta condición, con todas nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades y nuestros derechos. Exacto. Y tratando de prevenir, desencadenar las convulsiones, ¿verdad? Porque yo les voy a dar una experiencia mía. No es que lo esté recomendando, pero es algo que yo comprobé. Por ejemplo, antes, pues, como les digo, a mí se me desarrolló como a los 28 años. O sea, yo ya tenía, digamos, una vida de joven normal. Digamos, yo tenía eventos sociales donde normalmente uno, pues, se toma unas cervecitas o algo así, ¿verdad? O sea, el alcohol definitivamente sí desencadena convulsiones. Eso está comprobado. Ah, la falta de sueño totalmente también. Entonces, este, pero es buscar soluciones. Yo ahora, por ejemplo, si voy a un evento social, no me emborracho porque no, pero sí me tomo, por ejemplo, un par de cervecitas, pero mi técnica ahora es un trago de cerveza, un trago de agua pura. Un trago de cerveza, un trago pura. Y me ha funcionado perfectamente. O sea, es buscar soluciones. No es que lo esté promocionando, pero vamos, el punto es de tratar de bajar los niveles de cosas que nos pueden afectar. Como tú dices, la falta de sueño, entonces dormir bien. O los enojos, que a veces, muchas veces, eso me ha pasado. He tenido también etapas, momentos, una vez hubo un problema familiar, no fue conmigo, sino fue entre unas personas de la familia y fue tan impactante el momento que convulsioné por las impresiones. Entonces, tratar de manejar las emociones, digamos, o las actividades que hacemos. Ok, gracias. Sin embargo, las personas que no tomen licor, perfecto, perfecto, eso es lo mejor. O sea, licor no aplica para la vida. Una copita de vino, bueno, digamos que perfecto, pero llegar, de hecho, pues como a embriagarnos, pues es totalmente contraproducente para la epilepsia y para cualquier enfermedad. Yo conozco absolutamente personas sanas, pero que desafortunadamente son tomadoras de licor y terminan desarrollando en su edad ya mayor un Alzheimer, un deterioro cognitivo, pues porque es que el alcohol en cantidades altas, pues no es sano para nada. No, claro. Pero si nosotros No, realmente no nos hagan nada. No, eso no me daba como algo o sea. Sí, claro. No importa, pero si nosotros nos restringimos de la ingesta de alcohol, bueno, sería lo más sano. Es lo mejor. Claro, es lo más sano. No, yo se lo mencionaba como para que a veces hay comida, porque también he ido en grupos de epilepsia que hay personas que comen ciertos alimentos que les desencadenan. Entonces, yo lo mencionaba como para, si alguien ha identificado que hay alguna cosa que ingiera, ya sea alcohol, ya sea comida o lo que sea, que les desencadenan las convulsiones, entonces que lo bajen con agua pura. O sea, que si saben que van a, si les gusta mucho, digamos que es un pastelito o algo así, que les desencadena, está bien que se lo coman, pero que contrarresten el efecto con tomar suficiente agua pura para que, pues, baje el nivel, digamos, de lo... Claro. Gracias, Aleja, por toda esta información que estás dando y mucho por... Muchas gracias. Entonces, orientación. Estamos y creo que está muy animada. Cuatro y... Estaba muy animada. Estaba muy animada. Les agradezco a todos que están acá y la verdad, me encantó poder ayudar. Y yo creo que viendo toda esta, digamos, gama de personas, de situaciones, de vivencia, le vamos a poder ayudar a él y nos ayudamos a nosotros. Estaba acá, estuvo Victoria, y cada uno de ustedes, muchas gracias por estar. por decirte que quieres participar y cerramos. Sí, muchas gracias, Etna, y a todos. Estoy muy agradecida por sus buenos consejos, sus buenos deseos. y, pues, eso, agradecerles. Aquí estamos. Estamos aquí aquí, está también Dora, que ya es de Medicina, me equivoco, y nos conocemos entre las redes sociales, nos conocemos nuestros web, porque fortalecemos entre nosotros el conocimiento de la... y necesitamos cada uno, entonces, por eso es importante que tenemos que... en un grupo también, y, pues, tenemos que dar de apoyo a Familias Púrpura, por ahí colocó el número para evitarlos la red. Y, nada, muchas gracias a todos por estar acá, nos esperamos en octubre 9, tenemos el siguiente tema, el tercero era sobre inclusión laboral, así que, interesantes serán también y que los esperamos para ese día y nosotros, no sé, algo más por decir y cerramos. No, yo agradecerles por la oportunidad de permitirme, pues, estar acá, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias. Gracias por apoyar nuestra labor de educar y concientizar sobre la epilepsia. Danos un like y no olvides suscribirte. y no olvides